Aquí estamos otra vez un día más y desde que despertamos en nuestras camas hay que darle gracias a Dios porque tenemos vida, que es lo más importante, porque si tenemos vida lo demás podemos buscarlo, podemos conseguirlo en base a trabajo, esfuerzo, en base a disciplina, que es lo más importante. A veces no somos disciplinados. Con algo tan simple, cualquier cosita, no somos disciplinados. Entonces para lograr metas que requieren de mucha constancia, disciplina, entonces tampoco vamos a lograr lo que queremos. Hay que tratar de cultivar eso cada día más. Bienvenidos a Entre Jerez. Me dice un señor, Rosy, me dijo y mantengo esa frase todos estos días. Bueno, en este año, específicamente en el 2020, decía el señor, si hay salud y un plato de comida estamos bien. Porque el 2020 fue un año bastante difícil, señores. Muy difícil para la familia, muy difícil para la empresa, muy difícil para la economía del mundo. Y una frase tan, vamos a decirlo, tan sencilla, tan simple, pero a la vez muy significativa, si hay salud y un plato de comida todo está bien. Ahora, a eso de la salud se le añade la disciplina, la constancia, todo lo demás. Y es una frase honesta, pero al mismo tiempo una frase sabia que vino de una persona del campo. Si hay salud y un plato de comida, todo está bien. Sobre todo en este año 2020 e iniciando este trimestre, cuatrimestre del 2021, creo que es una frase importante. Disciplina y constancia, como decía Rosy. Mira, tú sabes que yo me siento muy feliz cuando amigas cercanas logran sus sueños, sus metas. Por ejemplo, yo sigo y soy amiga, quizás no amiga de compartir, pero cuando requiero de pedirle un consejo, una pregunta, pues siempre está en contacto, ¿verdad? Y siempre responde. Y es mi amiga vegana Yocasta Díaz. Y ella ha hecho público a través de las redes que está construyendo su casa. De hecho, ya está casi a término y se muda en su vivienda. Y ella ha compartido una serie de técnicas para que si ella pudo lograr hacer su casita, como ella le dice, su ranchito, pues que nosotros también podamos lograrlo. Yo digo nosotros, aquellos que no tenemos casa propia, un techo, y hacerlo de alguna manera. Y ella está dando la siguiente técnica que yo creo que debemos nosotros ponerla en práctica. Y es ponerle un objetivo a algo que tú estés haciendo, ponerle una meta y nombrarla. Por ejemplo, una cuenta de ahorro. Usted la abre y le denomina casa. No importa lo que usted vaya a ahorrar. Puede ser 100, 500, 800 pesos, 1000 pesos, lo que usted pueda. Pero usted sabe que a menos que sea una emergencia, eso que usted está depositando ahí no puede tocarlo. Y yo entiendo que debería hacerse así. Eso es ser disciplinado. Lo que pasa es que a veces nosotros cometemos el error de conseguir dinero y gastarlo todo. Y el otro día decíamos y hablábamos de que no necesariamente usted tiene que ahorrar mil pesos, que puede parecer poco para algunas personas, pero para otros eso es mucho dinero. Entonces, si usted recibe, qué sé yo, mil pesos por algún trabajo, usted puede guardar 50 pesos y ponerle todo va para la casa. Y le pone 50 pesos. Usted sabía que un bombillo para esa casa vale 50 pesos. Entonces ya tiene un bombillo resuelto. Recuerdo una amiga, Rosy, que lo primero, una de las primeras cosas después del solar que consiguió para su casa fue el inodoro. ¿Viste? Y con mucho orgullo me dijo, ya tengo el inodoro, el solar y el inodoro. Ya voy a arrancar para mi casa. Y adivina qué. Ya tiene su casa hecha, señores. Entonces, una cosa tan simple, tan sencilla, que a lo mejor en algún momento usted se ríe, dice, pero ya tiene resuelto y montó su inodoro y ahí está su baño hermosísimo y su casa, que la vive con mucha felicidad y poquito a poquito fue logrando. O sea, que por simple que sea, usted tiene que poner ese granito de arena. ¿Tú sabes también qué pasa? Que a veces tendemos a querernos dar gustos que no necesitamos. Por ejemplo. Toda la vida. Sí, toda la vida. No es que usted deje de darse su gustito porque hay que seguir viviendo, pero por lo menos que se restrinja un poco y sepa que usted tiene una meta y que en un tiempo X usted debe tener una cantidad de dinero que usted se proponga. Por ejemplo, yo estaba haciendo un cálculo. ¿Qué cálculo? Cuando leí el post de Yocasta, ojalá ya esté viendo el programa, que de vez en cuando lo ve, y si no es por el canal 48 lo ve a través de YouTube, y yo puse 500 por 365 días que tiene un año. 500 pesos diarios. Sí, quizás usted no pueda conseguir 500 pesos diarios. Son 182 mil 500 pesos. Que a veces usted lo bota, lo bota, yo estoy diciéndolo relativamente. O sea, que a veces usted lo desperdicia 500 pesos, pero usted le pone un nombre y en un año usted va a tener 182 mil 500. Con algo se empieza, señora, porque usted puede también organizar, si dice, el inicial de mi techo. Eso lo puede hacer usted no solamente con una casa que quiera, un apartamentico, para decirlo, para ponerlo más chiquito, tú sabes. ¿Qué te pasa? Sí, un apartamento que usted quiera, pero vamos a planificarnos y vamos a tratar de ser disciplinados. Ya yo empecé a ahorrar. ¿A guardar tu 500? No, mi 500 no, yo estoy guardando más, ya tengo un tiempo en eso. Bueno. Claro, sin ponerle la mano hasta que yo pueda lograr esa meta que tanto anhelo. Así que ponga usted también, póngase en eso. Claro que sí. Vale decirte que una vez quería comprarme un Blackberry, la fiebre del Blackberry, que no sé qué. Pero también necesitaba unos lentes. ¿Lentes para la vista? Para la vista, los lentes. Los lentes, señoras y señores, eran 3 mil 500 pesos y el Blackberry eran cerca de los 5 mil pesos. Adivinen que yo compré primero. El Blackberry. El Blackberry, porque como decía Rossi, uno compra cosas a veces que no necesita, producto de la misma publicidad, de la misma fiebre de tener eso que tú necesitas. Pero adivinen qué, luego tuve más problemas en la vista, producto de qué? Del Blackberry. Entonces me salió un poco más costoso los lentes y uno tiene que priorizar lo que uno necesita en su vida para que ojalá y también este, esta anécdota también sirva para usted. Porque me estaba comiendo a la vista el Blackberry porque no tenía los lentes. Y es lo que pudiéramos agregar, hay cosas que pasan de moda, por ejemplo una ropa que usted compre cara, la usa dos días, un día, se cansa de ella o qué sé yo. Pero lo que nunca va a pasar de moda es tener buena salud, tener su techo, porque no hay una meta que un ser humano quiera que es tener su casita, por más modesta que sea, y tratar de lograr ese sueño, ese anhelo. Y yo creo que hay que ponerse a trabajar para eso y nunca es tarde, señora, para lograr lo que queremos. Si tomamos la decisión y somos disciplinados, sí se puede. Vamos, qué buena manera de iniciar en Tres Heres. Miren, Instagram trabaja en una versión de aplicación para los niños y ya era hora porque los niños también les gustan las redes sociales. Y esta aplicación y su creadora ha indicado que trabaja en una versión centrada en imágenes para niños menores de 13 años de edad con control parental. El anunció que confirma un informe de BuzzFeed News se produce en medio de preocupaciones sobre la dificultad para mantener a los menores alejados de los peligros que implican las redes sociales. Adam Mossery, jefe de esta red social, propiedad de Facebook, dijo en Twitter la noche del jueves que los niños preguntan cada vez más a sus padres y pueden unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse al día con sus amigos. Los tweets de Mossery recibieron respuestas de preocupación sobre el acoso, contenidos inapropiados y la permanente lucha de las redes contra ese tipo de abusos. Y lo de que nuestros niños tengan redes sociales, son muchos los padres que les preocupa, no solamente la red social de Instagram, sino otras, porque tienen contenidos nocivos, contenidos que pueden ser perjudiciales a largo, corto o mediano plazo para los infantes. Y yo creo que esta idea de sacar esta versión para los niños es sumamente importante, porque también lo prohibido a los niños les llama la atención. Y cuando tú le dices a un niño, a un adolescente, no, no puedes tener Instagram, ahí es que busca la manera de entrar. ¿Por qué que papi no me deja tener Instagram o mami? Y te va a decir, a mí no me gusta el de niño, a mí me gusta el tuyo. Es un poco difícil. Los niños son así, y más los adolescentes, 13 años, por ahí. Date cuenta nosotros que hemos, y yo ahora que estoy criando a mi pequeñita Rosli, yo me he dado cuenta que a lo que tú le dices que ella no puede tocar es lo que a ella le interesa tocar. Yo le digo, no, pao, pao, no se toca, ahí va para allá. Una tijera, un enchufe, un frasco de cristal, no, un cuchillo, un tenedor, o sea, las cosas que pueden hacerle daño a las que tú tienes miedo que toques, esas son las más interesantes para los pequeños. Y es un poco difícil la crianza y demás, pero vamos a ver qué pasa con esta aplicación. ¡Somos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast! ¡Felices por ti porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas! ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!